El Estado, implementando una política errónea, una política proteccionista, donde por un lado se nos extraen recursos por la vía de los impuestos, por la vía de los aranceles, y por otro lado se redistribuyen esos recursos de manera ineficiente, con corrupción de por medio. La vía correcta del desarrollo es dejar al sector agropecuario libre para trabajar con el único impuesto que justifica siempre que es el impuesto a la renta, pero tenemos una enorme cantidad de tasas, multas, pagos por trámites, y estamos sujetos a que nuestros bienes y servicios, muchísimos de los que usamos, cargan aranceles altos.